Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro p*** presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante levante el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.